El tema que hoy voy a compartir, veo que para Dios no hay casualidades, yo estuve pensando en la semana que comparto, que les comparto y en verdad desde el domingo pasado todos los días aún en la noche me despertaba, le compartía a Poncho, a Dani y a Gustavo todos los días me levanto con un canto, me duermo y está ese canto en mi mente y todos los días lo traigo, lo traigo y ese canto hablaba de las promesas de Dios y sabes hoy quiero hablarte de las promesas de Jesucristo para nuestras vidas todos hemos prometido algo en algún momento de nuestra vida indiscutiblemente, una las hemos cumplido, otras no las hemos cumplido a todos se nos ha prometido algo en algún momento de nuestra vida y sabes a veces no las han cumplido y a veces no nos las han cumplido se dice que en la palabra de Dios hay más de tres mil promesas unos dicen que son tres mil quinientas sesenta y tres, hoy yo nada más te voy a hablar de tres promesas hechas de Jesucristo para nuestra vida así que después vemos las tres mil quinientas sesenta, te las debo acompáñame en una oración mi Dios este tiempo es tuyo, este tiempo es para que tú te honres, te glorifiques para que sigas teniendo la honra y la gloria de nuestros corazones mi Dios que este tiempo tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras circunstancias Padre que este tiempo tu Espíritu Santo tenga la libertad de tocar nuestro corazón que este tiempo mi Señor Jesucristo venga a traer un mensaje mi Dios de esperanza, de amor este tiempo es tuyo, este tiempo no es mío, úsalo mi Dios para ti enséñanos, instruyenos en tu amor en el nombre de mi Señor Jesucristo Amén dos de esas promesas están en un versículo muy importante, ahorita no hay que ir al versículo pero hay algo que cuando nosotros prometemos la persona nos puede creer o no nos puede creer, ¿cierto? y todo depende del respaldo que tengamos como personas si la persona que está frente a ti es una persona verás, creíble, confiable por decirte algunos requisitos que se necesitan para hacer una promesa tener las capacidades que tú quieras, intelectuales, de recursos, etc. para cumplir esa promesa y sabes, yo descanso en que las promesas de hoy son cumplibles en el nombre de Jesucristo y en la persona de Jesucristo Pablo en 1 Corintios 1, 19 al 20 dice lo siguiente por ahí les pasé esta cita pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no fíjate que impresionante esto Él es aquel de quien sí, las Timoteo y yo les predicamos diciéndole Pablo a los Corintios y siendo el sí definitivo de Dios Él siempre hace lo que dice pues todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo con un resonante sí y por medio de Cristo nuestro amén que significa sí se eleva a Dios para su gloria y yo descanso en este versículo porque estas dos promesas y tres promesas dos en este versículo que se encuentra en Juan 16 se van a cumplir en la persona de Jesucristo porque Jesucristo lo está prometiendo y hoy en verdad vamos a descansar en ese cumplimiento vamos a Juan 16, 33 dice les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo en ese versículo, tan solo en ese pequeño versículo encontramos dos promesas una muy agradable y la otra no está tan agradable la primera cual es les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz y esa es la primer promesa Jesucristo te promete paz Jesucristo promete que tú puedas tener paz les he dicho todo lo anterior ¿qué les había dicho Jesucristo en los versículos anteriores de este capítulo de Juan? Jesucristo estaba a punto de ser traicionado por uno de sus discípulos estaba a punto de ser arrestado y Jesucristo les estaba diciendo ¿saben qué? yo vengo del Padre y estoy en la tierra pero voy a regresar al Padre y eso es todo lo anterior que Jesucristo les había dicho que ya no iba a estar con ellos Jesucristo les estaba diciendo estaba preparando a sus discípulos ya no voy a estar con ustedes y les digo esto para que en mí tengan paz aquí hay un verbo muy interesante la acción es tener paz ¿cierto? pero el verbo es tener y la conjugación de este verbo se me hace muy muy interesante esto no va a ser les prometo una clase de gramática para nada en verdad pero vamos a ver la función de este verbo cómo está conjugado Jesucristo le está diciendo a ellos a los discípulos para que ellos tengan paz Jesucristo le dice a los discípulos para que ustedes tengan paz esa conjugación es en verbo presente voz pasiva en modo subjuntivo y siempre quise decir esto se oye bien padre ¿no? es que en verdad el maestro siempre nos decía ¿y cómo es el uso del verbo y todo ese rollo? pero sabes hoy lo comprendo ¿sabes cuál es el modo subjuntivo de un verbo? es aquello que es posible que sea no es pero es aquella acción que es posible que sea ¿y cuál es la acción aquí que es posible que sea? la paz todavía no es todavía los discípulos no viven esa paz de que Jesucristo les está hablando pero en Jesucristo está la posibilidad de que los discípulos tengan esa paz que impresionante la función del verbo ¿no? y todavía más impresionante voz pasiva ¿por qué voz pasiva? porque la acción de tener paz no la iban a hacer los discípulos le iba a hacer Jesucristo en los discípulos por eso es una voz pasiva porque los discípulos no iban a generar paz de su interior para sus propias vidas la voz activa se encuentra en Jesucristo Jesucristo va a generar paz en la vida de los discípulos y es presente porque en Jesucristo todo el tiempo es presente esa paz es constante para que esa posibilidad de que ellos tengan paz sea en el presente de ahorita en el presente dentro de una hora en el presente de mañana en el presente del siguiente mes año circunstancia no sé qué importante es comprender esto Jesucristo Jesucristo les está prometiendo lo que sí es posible en la persona de Jesucristo Jesucristo no se está enfocando en la capacidad de los discípulos para que ellos generen paz en sí mismo les está diciendo les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz porque en mí es posible que ustedes tengan una paz en el presente constante qué les parece esta primer promesa está padre cuántos queremos tener paz o quisiéramos tener paz en cada momento en cada circunstancia buena mala difícil no difícil la paz es atractiva en verdad en el mundo hay consejos para generar paz la paz es atractiva la pregunta es cuántos tienen paz cuántos viven en ese en ese momento de paz y entonces dentro de toda esta explicación que Jesucristo está dando a los discípulos de todo lo anterior les dice algo que la verdad no está tan padre y aquí viene la segunda promesa pruebas y tristezas y todo fuera como pruebas y tristezas verdad pero la palabra que antecede es muchas entonces o sea no solamente pruebas y tristezas sino muchas pruebas y tristezas aquí en el mundo dice Jesucristo tendrán muchas pruebas y tristezas Jesucristo les está preparando a los discípulos les está diciendo ya no voy a estar con ustedes qué cara de aflicción pudieron haber tenido los discípulos en ese momento imagínate la circunstancia después de haber visto a Jesucristo hacer milagros sanar enfermos resucitar muertos enfrentar a religiosos a fariseos darles la seguridad en ese momento de verlo físicamente y les dice yo me voy al padre porque allá es de donde yo vengo pero en mí pueden tener paz en este mundo ustedes van a tener muchas pruebas y tristezas eso es una realidad ahora aquí el verbo el verbo es tendrán está conjugando en futuro o sea viene del infinitivo tener ustedes tendrán y ahí les va nuevamente la pequeña clase de gramática también está en voz pasiva está en futuro pero está en indicativo recuerdan que el anterior estaba en subjuntivo este está en indicativo y el indicativo dice que sí va a pasar que sí está pasando Jesucristo les está diciendo sí van a tener muchas pruebas y muchas tristezas sí va a suceder ¿cuándo va a suceder? en el tiempo futuro tendrán y Jesucristo no está diciendo como me van a traicionar ahí les va esta verdad la revancha y ustedes desde ahorita les digo que van a tener pruebas y tristezas y ustedes me van a traicionar entonces no Jesucristo les está preparando en amor les está preparando a lo que viene ¿cuántos de ustedes ven que va que viene una tormenta que va a caer una tormenta y salen sin estar cubiertos sin la prevención necesaria Jesucristo les está diciendo van a tener pruebas van a tener tormentas pero yo les voy a dar lo que ustedes necesitan para pasar esas pruebas y esas tormentas y me fascina este versículo porque no se queda ahí continúa el versículo diciendo no sé si está ahí creo que no lo puse pero aquí lo tengo pero anímense porque yo he vencido al mundo Jesucristo Jesucristo no se está deteniendo en las muchas pruebas y tristezas Jesucristo no está dándole la descripción de todas las pruebas y de todas las tristezas y mira que las iban a pasar iban a ser perseguidos iban a sufrir hambre iban a sufrir encarcelamientos injustos iban a sufrir claro que iban a sufrir iban a morir aún por su nombre por causa de su nombre y Jesucristo les está anticipando todo eso pero no se está deteniendo en eso que van a vivir Jesucristo Jesucristo no se detiene en las muchas pruebas y tristezas y sabes eso me fascina de Jesucristo en su ministerio y aún para nuestras vidas Jesucristo no se detenía en donde no debería detenerse no prestaba atención a lo que no tenía que prestarle atención no llevaba más allá lo que no tenía que llevar más allá se dice que estaba en una situación algo complicada porque le presentaron una mujer y esa mujer había sido sorprendida en adulterio y la llevan y están todas las personas ahí acusando a la mujer y entonces está Jesucristo y claro que era un momento incómodo para la mujer y entonces Jesucristo pregunta el que esté libre de pecado que tira la primer piedra y Jesucristo tenía que cumplir la ley aunque Jesucristo sabía que es verdad había sido encontrada en el acto de adulterio tenía que cumplir la ley pero él necesitaba a una persona más porque la ley en Levítico de Autonomio dice que con dos testigos era más que suficiente para ejecutar la ley para apedrear a la mujer entonces Jesucristo dice ok el que esté libre de pecado arroje la primer piedra ahí se fueron se empezaron a ir se empezaron a ir se empezaron a ir y quedó únicamente la mujer y Jesucristo ¿cierto? y sabes Jesucristo en ese momento no le hizo una historia de toda su vida de todo lo que había hecho bueno y malo Jesucristo le dice lo siguiente ¿dónde están los que te acusaban? ¿ni uno de ellos te condenó? ni uno Señor dijo Leia yo tampoco dijo Jesús vete y no peques más yo tampoco dijo Jesús vete y no peques más en otra situación estaba Jesucristo dentro de su ministerio porque esto está padrísimo en verdad y estaba en la casa de un fariseo de una persona religiosa conocedor en verdad de la palabra del antiguo testamento y entonces estaban sentados y llega una mujer y se arrodilla a los pies de Jesucristo y saca un perfume muy muy caro y aquí se aplica la expresión carísimo de París era un perfume en verdad muy caro y lo derrama a los pies de Jesucristo y empieza a llorar la mujer a los pies de Jesucristo y empieza a limpiar las lágrimas con el cabello y entonces el dueño de la casa todo un religioso todo un conocedor de Dios dice si él supiera que esta es una mujer pecadora no permitiría que ella estuviera haciendo eso y sabes Jesucristo sabía el pensamiento de esta persona ¿qué dijo Jesucristo ante esa situación? se dirige a la mujer ni siquiera toma en cuenta y se dirige a la mujer y le dice tus pecados te son perdonados no le saca su historial de pecados los que hayan sido chiquitos grandes pequeños en nuestra opinión o en la opinión del hombre va y le dice tus pecados te son perdonados en otra situación estaba sobre la calle iba caminando y entonces de repente está un hombre muy pequeño en un árbol se baja y de una el cuate se llama saqueo se baja y eufóricamente invita a Jesucristo a su casa y lo invita a comer y ahí está preparando la comida y está todo padrísimo y de repente empiezan alrededor de Jesucristo a decir ¿cómo es posible que él coma con un pecador que se junte con pecadores? qué impresionante qué impresionante porque la gente que estaba alrededor era quien estaba diciendo igual en los dos casos anteriores y qué pasa qué sucede en ese momento se levanta saqueo en ese momento y dice lo siguiente señor daré la mitad de mis riquezas a los pobres y si falté o defraudé como traducen otras versiones si defraudea a alguien con mis impuestos le devolveré cuatro veces más y checa la respuesta de Jesucristo Jesús le respondió la salvación ha venido hoy a esta casa Jesucristo no sacó su abaco no sacó la forma en que hacían operaciones y sumaban no le dijo cuatro veces más ¿a quiénes? ahorita te doy la lista te voy a decir cuánto les debes vas y les pagas y luego vienes conmigo jamás se los dijo le dijo la salvación ha venido a esta casa en Juan 16 Jesucristo no está perdiendo el tiempo por decirlo de alguna forma en decir cómo van a ser las muchas pruebas y tristezas simplemente está diciendo las vas a vivir simplemente le está diciendo a los discípulos las van a vivir ah pero entonces va a lo que realmente es esperanzador que dice pero anímense porque yo he vencido al mundo Jesucristo no se detiene donde no debe Jesucristo va a donde debe ir les está diciendo a los discípulos anímense hey tengan ánimo hey no es ahí donde debe estar su atención su atención debe estar en mí porque en mí ustedes van a tener paz se los estoy diciendo porque yo los quiero preparar porque en mí ustedes van a tener paz porque en mí si es posible que ustedes tengan paz anímense yo he vencido al mundo hey anímense en mí hay victoria gloria a Dios por alabanza ¿sabes qué? en qué estás pasando problemas situaciones complicados que hay en tu vida ahorita que impide que tú puedas tener una relación con Dios que estás viviendo que puede ser un obstáculo para que tú todos los días vayas a Dios a través de Jesucristo yo quiero decirte anímate porque eso que tú estás viviendo Jesucristo ya lo venció Jesucristo ya tuvo victoria él lo está diciendo pero anímense porque yo he vencido al mundo en los tres casos que vimos las dos mujeres y saqueo ¿sabes qué? en los tres había patrones muy repetidos quienes acusaban no era Jesucristo eran los que estaban alrededor de Jesucristo ellos eran los que acusaban en los tres las tres personas vinieron a Jesucristo aunque la primera la trajeron ¿cierto? pero pudo haber corrido cuando ya no había nadie pero ella decidió quedarse ahí con Jesucristo porque vio en Jesucristo algo diferente ¿sabes? alrededor puede haber mil voces diciendo mil cosas sobre tu vida sobre tus circunstancias buenas, malas motivadoras no motivadoras pero esas son las voces que no importan la voz que realmente importa es la voz de Jesucristo en tu vida y Jesucristo dice anímate porque yo he vencido aún esa circunstancia que tú puedes estar viviendo hoy por la mañana recibí dos mensajes de dos personas una de ellas dice mi mamá está hospitalizada la hospitalizamos ayer se ha enfrentado en una situación de cáncer y ha reaccionado al medicamento de alguna manera que no esperábamos y la hospitalizamos ayer anímate en Jesucristo hay esperanza en Jesucristo hay paz otra persona dijo no puedo ir porque mi espalda me duele horrible sabes que anímate en Jesucristo hay esperanza en Jesucristo hay paz es el momento agradable no no lo es por eso Jesucristo dijo les digo todo lo anterior todo todo lo anterior que les tengo que decir para que sepan que en mí ustedes pueden tener paz para que ustedes en mí tengan paz porque en mí si es posible tener paz lo que no es posible es que tú generes paz para tu vida lo que no es posible es que en tu esfuerzo en tu capacidad tú puedas vivir una situación de paz en verdad eso no es posible únicamente es posible en la persona de Jesucristo y esto como es posible en la persona de Jesucristo ok Jesucristo está diciendo en mí puedes tener paz ok me queda claro porque lo hemos vivido que en el mundo si tenemos pruebas y tristeza cierto y a veces no son muchas son demasiadas pero como es esto posible ahí viene la tercer promesa que nosotros vemos en Jesucristo y esta promesa está increíble en verdad está increíble reconciliación con Dios Jesucristo prometió reconciliarnos con Dios y sabes esta reconciliación es necesaria en verdad esta reconciliación es necesaria dice la palabra de Dios y todo esto es un regalo de Dios que es todo esto que está diciendo los versículos anteriores está hablando del propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra mira es que no significa que para Jesucristo el pecado no sea importante es importante tan importante que Jesucristo vino a la tierra a morir a causa del pecado tan importante que Jesucristo tuvo que ser crucificado a causa del pecado y todo esto es un regalo que regalo la vida eterna el regalo de la salvación el reconciliarte con Dios quien nos trajo de vuelta a Dios a Dios mismo por medio de Cristo y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él sabes tenemos una tarea muy importante y es reconciliar a la gente con Dios nosotros no Cristo nuestra tarea es compartirles ese mensaje de reconciliación mi tarea es decirte hoy sabes que si hay una posibilidad claro que si puedes estar reconciliado con Dios no importa lo que hay atrás en tu vida no importa lo que hubo hoy en la mañana no importa lo que hubo ayer lo que hubo la semana pasada es posible estar reconciliado en Dios a través de Jesucristo sigue diciendo pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta el pecado de la gente cuando Jesucristo estaba en la cruz Dios estaba reconciliando a las personas es decir Dios estaba se estaba cobrando el precio del pecado en la persona de Jesucristo en su sacrificio por eso dice Dios estaba reconciliando y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros la pregunta es que llamado hace por medio de nosotros hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios y ese es el mensaje de Jesucristo para tu vida vuelve a Dios Dios anhela que estés con Él Dios ya hizo todo para que estés con Él para que estés reconciliado con Él vuelve a Dios pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo ese es el propósito de Jesucristo y esa es la promesa la promesa de Dios a través de Jesucristo hoy para tu vida reconciliarte con el Padre de Jesucristo